Esta es la cafetería colorida de Play-Doh. Los niños pueden hacer sus propias bebidas coloridas Play-Doh tan fácil como contar 1, 2, 3. Solo llene, gire y cubra. Cuando empujas hacia abajo la palanca de bebida, la masa Play-Doh llena el vaso desde el fondo como una bebida real. Presiona este botón, la taza gira automáticamente hacia la estación de cobertura, donde la masa Play-Doh sonula y parece una cobertura de crema batida de ventira. Nuestros baristas de Play-Doh pueden decorar sus creaciones con chispas y otros elementos, incluso ponerles una tapa. Este divertido juego de rol de cafetería viene con 7 accesorios temáticos y bebidas en una caja cerrada.